Y quiero que sepan que hay un sentimiento generalizado entre los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, dentro incluso de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana de que se haga justicia. El problema es que de un tiempo acá hay unos jorocones, hay unos turpenes, que no sólo es que roban, sino que además se sienten infelices si no exhiben lo que roban. Es que no es sólo que la población sabe que este individuo robó, sino que este individuo anda con helicóptero propio, y compran yates, y compran unos jipetones, y carros deportivos, y regalan Mercedes-Benz, y les regalan a un amante o a una amiga un pinaos, entonces le enrostran a la población pobre lo que se han robado. Yo estoy absolutamente convencido que todo el trigo no es limpio en el PLD, Ramón, yo lo he dicho siempre. ¿Y quién ha dicho que ser PLDista es sinónimo de ser honesto? Eso no es verdad. No, hombre, no. El PLDismo no significa seriedad, no es sinónimo de seriedad. Que han habido compañeros nuestros que han metido la mano, yo creo, y yo creo que es verdad que hubo sobrevaluaciones de obra, y soy de los que creen que el 1,22 milloncitos de dólares es lo de menos. Yo digo que aquí debiera haber una auditoría técnica y financiera de las principales, de puertos elevados, y de la autovía del Corral, y una serie de cosas que se hicieron y se construyeron. Ojalá que pasen tres meses sueltos y se pasen 20 años presos los que robaron. Lo que yo no quisiera es que, pues, de estar de precipitados, los metan presos tres meses y duren el resto de su vida libre. Un partido se ha acomodado al poder, ha gobernado muchos años, de pronto hay compañeros que entienden que somos dueños del santo y de la limosna, que somos como intocables. Yo a veces pienso que muchos de nosotros ocupamos una posición del ministerial o de ejecutiva en el gobierno por demasiado tiempo. Hay que aprender a separar la espuma del chocolate, lo que es el bullicio de lo que es la verdad. Y hay que poner las cosas en su sitio. Hay un elemento que es de entrada fundamental. ¿Quiénes dirigieron la licitación? ¿Quiénes organizaron, prepararon y juzgaron a las empresas que habían ganado la licitación de Catalina? Fue sobre todo una empresa norteamericana de Stanley. Esa fue la que colinó todo, ¿eh? Entonces, esa empresa Stanley no ha hablado. Hay que pedirle opinión a esa empresa. No hay que señalarle. Porque es igualito que el caso de las obras de Odebrecht. Cada obra que hizo Odebrecht, de esas sobrevaluadas, que las hubo y muchas, tenían ingenieros fiscalizadores y supervisores. Eso no han abierto la boca, ni siquiera lo mencionan. Esta sociedad no lo menciona. Pero esta sociedad, a través del gobierno, le pagó millones de dólares a compañía de ingenieros que supuestamente su trabajo era comprobar que las obras de Odebrecht estuviesen bien hechas y que además costaran lo justo. Y nadie la pedió cuenta a esos ingenieros. Nadie lo ha llamado a ver más, ni se mencionan. Todos esos fanáticos que andan a veces reperperosos en la calle, no lo mencionan.